Tiene 15 metros de largo y casi 3 de alto, de ladrillos y piedras. Son algunas de las características del túnel encontrado en la Comuna de Independencia hace solo 48 horas. ¿De qué se trata este nuevo secreto del Santiago subterráneo? Loreto Schaffel nos cuenta. Este túnel llega a la entrada a mano derecha del Hospital Psiquiátrico. Es el más reciente hallazgo arqueológico en la región metropolitana. Justo cuando ocurría el eclipse solar, la Municipalidad de Independencia recibía la noticia. En el marco de unas obras que estamos desarrollando aquí en Avenida La Paz, efectivamente donde tenían que pasar los ductos, se dieron cuenta que conectaba con un túnel, nos constituimos de inmediato en el lugar y obviamente que eso nos permitió identificar este importante hallazgo. El túnel está aquí, bajo tierra, a un costado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en la Avenida La Paz, casi esquina Olivos, frente al Hospital Psiquiátrico. Que une los dos extremos de la calzada. Uno sería parte de los jardines del psiquiátrico con la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. El túnel va de oriente a poniente. Pide 15 metros de largo y casi 3 de alto. Ambos extremos hoy están clausurados. Las hipótesis sobre su origen son varias. Se plantea que en estos túneles quizás de los jesuitas habrían existido extensiones. O en general, ¿cierto? Estos túneles, que también para la gente del Consejo Monumento, para el que luego hablan de que podrían ser acoductos, habríamos que ver en realidad qué es lo que eran desde el origen, porque pueden estar muy alterados. O sea, algunos hablan, por ejemplo, de que podrían ser los incas, que hicieron un sistema de acoductos. Es el primer túnel que se encuentra en el sector norte de Santiago. El tema del mito urbano, con esto se tangibiliza. O sea, está visible y palpable. Santiago subterrano, norte. Porque hay otro antecedente en Santiago mismo, Santiago centro. El municipio paralizó las obras que se hacían en el lugar. Un equipo de arqueólogos del Consejo de Monumentos se determinó que el túnel corresponde a un monumento nacional en su categoría de arqueológico. Y solicitará más antecedentes para establecer los pasos a seguir. Muchas gracias.